Ella es Claudia, originaria de Tehuacán. Logró vencer al COVID-19 luego de haber permanecido varias semanas intubada en una clínica de la ciudad de Puebla. Ella fue una de las primeras infectadas de la primera ola de esta pandemia. Creo que fuimos el tercer y cuarto caso o algo así me estaban mencionando. De hecho, no pensé que fuera esa enfermedad. Fui con el doctor, me dio un mal diagnóstico, me dio medicamento, pero pues lejos de que la enfermedad se me quitara, pues siguió avanzando. Entonces pues lo que hizo fue que se me complicó más hasta el punto de que cuando a mí me llevan a internar yo ya no tenía noción de nada. Yo creo, igual te digo que mi cuerpo se empezó a adormecer porque ya no sentía el dolor. Cuando llegué al hospital, lo único que hicieron fue prepararme, me quité mi ropa, me dieron una bata, me dieron una pastilla para la temperatura, me pusieron compresas en la frente y en el estómago. Ya nada más estaban esperando la ambulancia, me metieron en esa burbuja, me metieron y me subieron a la ambulancia y me llevaron a Puebla. Ya amanecí allá al otro día, 19 días son los que estuve. Ocho días de intubación y el resto ya convalecido. Narra que gracias a un paciente que estaba a su lado y a un ser divino, fue como ella salió a flote de esta terrible enfermedad. Durante el transcurso que estuve dormida, pues sí, empecé a ver o a tener muchas revelaciones. Sabía que alguien más estaba ahí también de mi familia, pero no sabía yo quién era. No me imaginé que fuera mi hermano y tampoco pues me imaginé que pues que iba a morir igual por la misma situación. Durante el transcurso que estuve ahí, yo vi a un hombre, un hombre muy alto, casi llegaba al techo. Era blanco, 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 blanco y sus ojos azules, un azul muy bonito. El pelo blanco. Yo digo que era un ángel. Yo lo escuchaba, que rezaba, que rezaba y escuchaba igual, que lloraba, que él lloraba. Y veía yo otras más personas, eran como siete, más o menos. Y me daban a comer como unos hilos y me decían que con eso me iba yo a curar. Entonces, yo también veía, yo creo que fui, estaba leyendo y hay algunas personas que después de despertar de la intubación, tienen alucinaciones y yo también fui una de ellas, porque yo veía como de la pared salían como, como un humo, como un humo blanco y se formaban en medio de, de toda la, pues de, 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 del hospital, del, del cuarto donde estaba yo. Se formaban personas, rostros, cuerpos completos de, 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 de mucha gente. Sí, se, se formaban, se formaban, se formaban. Ya después, eh, eh, durante el tiempo que estuve intubada yo, eh, eh, tenía la seguridad de que alguien estaba ahí, te digo, de mi familia, pero jamás me imaginé que fuera mi hermanito. También vi pasajes de mi vida, pero es algo increíble, porque los ves desde que eras, desde que era una niña y lo ves tan real, tan real como, como si estuvieras ahí en el, en el momento, ¿no? Es algo, híjole, que, que no lo puedes explicar por qué. Te lo juro que yo me veía, me vi en diferentes etapas de mi vida, pero la ropa, el pelo, los zapatos, o sea, todo, 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 como si estuvieras en ese momento. Pero todo es como una película que va pasando de tu vida. Obviamente pienso que es como una segunda oportunidad que te da Dios de arrepentirte de todo lo malo que has hecho, ¿no? Porque, pues también ves tanto lo bueno como lo malo que has hecho en tu vida. Sí fue una experiencia bastante fuerte. Estuve intubada ocho días. Después de regresar, eh, sí, sí, tuve todavía mucho dolor en la garganta, yo creo que por lo mismo del tubo. La tráquea, este, me dolía demasiado. El problema para respirar, aún, aún todavía lo tengo. No logro como que llenar bien mis pulmones. Todavía siento cierta dificultad, a pesar de que, pues, fui dada de alta desde el 30 de abril, ¿no? Sí, ya tiene un buen de tiempo, pero aún así. Entonces, a mí me extraña que mucha gente, desafortunadamente ahora, pues, no, no crea o no entienda la magnitud de esta situación, ¿no? A veces dicen que hasta que pasa en tu familia es cuando tú abres los ojos. Y a veces ni así. Hay muchos que ni así lo creen, ¿no? Lamentablemente, quien no logró salvarse fue su hermano, quien también se contagió y perdió la vida tras ser internado. Yo al regreso el 30 de abril a mi casa, no me habían dicho de mi hermano que había fallecido, obviamente no querían que interfigiera en mi recuperación, así es. Pero yo al segundo día me entero. Para mí fue algo horrible. Yo gritaba de desesperación, lloraba, porque no puedes, pues, de alguna forma como que, pues, creer lo que está pasando, ¿no? Tú realmente esperas encontrar, llegar a casa y encontrar a todos. Yo el día que llego no vi a mi hermano. Tengo la ventana que está junto a mi puerta, a mi casa, perdón, a mi cuarto. Hay una ventana que da el pasillo. Y, pues, yo esperaba que mi hermano estuviera ahí. No lo vi. No lo vi. Y yo sabía que él iba a estar ahí. Pues sí me extrañó. Me extrañó y no pregunté. Al otro día dieron las 10 de la mañana y mi hermano no venía. Entonces yo ya le iba a marcar. Yo ya le iba a hablar a mi hermano. Cuando, por azares del destino, me entra un mensaje en un grupo en el cual yo estoy. Y hay muchos conocidos de, bueno, de antes. Y ahí preguntaron qué había pasado conmigo, ¿no? No pensaron que estuviera yo ahí en el grupo. Y ahí dicen, y que en paz descanse el joven Francisco. Te lo juro que para mí fue una... algo indescriptible. Indescriptible porque, aparte de que él era mi hermano, para mí siempre... Pues yo lo veía de alguna manera, y de verdad te lo digo, como mi protector. Siempre estaba conmigo. Siempre nos íbamos a trabajar juntos. Siempre estábamos juntos. Y yo creo que esas experiencias no son las que, pues, de alguna forma también te hacen meditar y pensar que, que qué estamos haciendo mal o no lo sé, ¿no? Yo sé que él está bien porque él era una persona muy buena. Y sé que está con Dios y tengo la certeza de que más adelante me voy a reunir con él y vamos a volver a abrazar. Pues yo le diría que, que no esperen a que alguien en su casa, pues, llegue a tener esa enfermedad porque, que se protejan, que se cuiden, que sean conscientes. Porque no sabemos de qué forma se pueda manifestar la enfermedad en cada uno de nosotros. Quizás si son personas que no nos puedan aguantar más, ¿no? Pero si se las llevan a sus padres, a sus abuelos o a alguien que esté, pues, muy mal físicamente, pues puede llegar hasta ocasionarles la muerte, ¿no? Entonces yo creo que también debemos de ser conscientes y además de que, pues, no sé, en mi caso, pues yo creo que la conciencia de cada quien también importa, ¿no? Y saber que por culpa de uno, por la necesidad de no cuidarnos, le pueda afectar a alguien más, entonces yo creo que también no dormiría yo tranquila, ¿no? Entonces, pues, yo los invito a que, a que se cuiden.